Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy jueves 31 de enero del 2019. El financiero nos dice la economía desaceleró al cierre del 2018. El Producto Interno Bruto del país aumentó 1.8% anual por debajo del 2.5% registrado un trimestre antes debido a que, según expertos, el sector industrial continuó siendo el principal astre para la actividad económica. Ya no hay guerra, los capos no son nuestra función principal, AMLO. El mandatario dijo que lo que se persigue, lo que buscamos, es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Radicalismos de la gente no convienen al país, Jiménez Espriu. Luego de participar en la reunión con diputados federales de Morena, el funcionario afirmó que se deben atender con recursos solo las necesidades lícitas y válidas de los trabajadores. Y continuando con la información del Excelsior, se acabó la guerra contra el crimen Andrés Manuel López Obrador. El presidente afirmó que su gobierno busca la paz, por lo que no está entre sus prioridades capturar a líderes de bandas dedicadas al narcotráfico o al huachicoleo. Destaca la relación bilateral. Pedro Sánchez desea éxito a Andrés Manuel. El presidente español reconoce la ayuda brindada por Lázaro Cárdenas durante el exilio hacia México. Corte ordena mantener suspensión a ley de salarios. La ley federal de remuneraciones, la cual sostiene que ningún funcionario puede obtener un salario superior al del presidente, se mantendrá congelada hasta que su constitucionalidad sea revisada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy jueves desacredita AMLO la calificación de Fitch Ratings sobre Pemex. Ante la reducción en la calificación de la deuda de petróleos mexicanos que anunció Fitch Ratings, el presidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó esa decisión. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo. Avalaron la reforma energética. Sabían que no llegó la inversión extranjera y no se incrementó la inversión en Pemex. Eso produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada. Guardaron un silencio cómplice. El sector público gastó 347 mil millones de pesos más de lo previsto. El gasto neto pagado del sector público en 2018 excedió en 347 mil 176 millones de pesos el monto previsto en el programa, con lo que alcanzó un total de 5 billones 592 mil 152 millones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La guerra contra el narco se acabó, AMLO. Oficialmente ya no hay guerra, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien subrayó que la función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no la estrategia de operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, reducir los homicidios, robos y secuestros.